Caso fatal en que también se investigan responsabilidades. Hoy una ex trabajadora del parque Safari de Rancagua denunció otro hecho irregular que habría ocurrido antes de la muerte de una joven que fue agredida por un tigre. Asegura que ella fue atacada por un león mientras hacía un tour y que este hecho no fue informado a la Mutual de Seguridad como obliga la ley. A una semana de la terrible muerte de Catalina Torres, una nueva denuncia aparece como antecedente a las acusaciones de la familia de la víctima y de trabajadores sobre irregularidades al interior del parque Safari. Precisamente una ex colaboradora del recinto, quien desempeñaba las mismas funciones que Catalina, decidió hablar del accidente que sufrió en septiembre del 2018. Nosotros nos hacían alimentar a los leones, ya que era como la atracción del Safari. Y me acuerdo de que nos hacían ponernos guantes de látex para dar alimento a los leones. Estos nos pasaban uno para que estuviéramos casi todo el día alimentándolo. Con sus espículas, explica Catalina, el león agarró el guante y su dedo anular derecho. Y ya me lo mordía, no podía soltarlo. La gente se desesperó, yo trataba de mantener la calma. Catalina dice que fueron minutos de horror, no solo para ella, sino que también para los asistentes del tour, que aterrados observaban la situación. Finalmente, el animal, cuenta esta ex trabajadora, soltó su dedo y ella fue trasladada a la enfermería del parque. Y ellos me preguntaron si es que yo quería ir a Mutual o a la clínica. Yo en ese estado de shock, ya lo único que quería es que me vieran el dedo. Así que me llevaron a la clínica y cuando llegaron me dijeron que el que me llevó dijo que me había mordido un perro. Nunca denunció el hecho. Explica que sentía miedo de perder el trabajo, pues no contaba con un contrato fijo. Sin embargo, después de este traumático episodio, no volvió a pisar el lugar. Hoy relata su experiencia motivada por la impotencia de sentir que la tragedia que sufrió Catalina Torres pudo haberse evitado. ¡Vate, Capita! La noticia la conmovió, sobre todo porque desarrollaba un trabajo muy similar al de la joven víctima. La ex guía de leones precisamente entrega detalles de las numerosas veces en que sintió su integridad física expuesta. En las mañanas que teníamos que entrar a limpiar el sitio donde los leones estaban libres, por así decirlo. Y nosotros, algunos nos percatábamos de a ver si estaban todos los leones o volver a llamar, pero a veces la comunicación era súper mala porque las radios no eran... a veces estaban buenas, a veces no. Se veía venir algún accidente. Nunca pensamos que podía ser una muerte más de una niña. Fernanda habla de deficiencias en las medidas de seguridad de los trabajadores y en la infraestructura, como los mismos carros donde hacían los recorridos. Antecedentes que tendrán que ser valorados o descartados por las autoridades y los tribunales en la muerte de Catalina Torres. Su familia anunció que interpondrán una querella contra quienes resulten responsables. Ahora se supo que las 20 hectáreas de terreno, los animales en exhibición y las cabañas se encuentran a la venta desde finales de mayo por un monto de 30 millones de dólares. Son los complejos días que vive el safari de Rancagua.